la realidad que importa es lenta esta es una frase un poco rara pero que creo que es importante esta mañana se despertaba nuestro hijo pequeño álvar y tenía una llorera tremenda y hasta un rato no de que el hombre ha podido analizar lo que le pasaba o verbalizarlo no dice guau es que he perdido mi bicicletita él había soñado que estaba en un viaje por una isla y había olvidado la bicicleta y eso era un drama tremendo para él entonces claro ahí tenemos dos opciones una es no pasa nada qué tontería es un sueño otra es bueno vamos a darnos espacio para llorar desconsoladamente lo que haga falta que hoy no tienes tu bicicletita en este momento no porque para el cerebro muchas veces lo que realmente ha pasado y lo que nos parece que ha pasado no es tan importante el cerebro bueno funciona un poco a su manera y desde ahí segrega lo que tiene que segregar y hay una emoción concreta que en este caso es la tristeza y está muy bien que nos demos espacio para expresarla y ojalá cuando podamos expresarla tengamos gente en este caso la familia que te acoja y que te escuche y creo que esta cosa de la realidad es lenta tiene que ver con esto como que vivimos con mucha prisa esto es obvio no y las redes sociales y todo este mundo que hemos creado pues va en esta dirección y sin embargo al final lo que realmente importa es tener ese espacio de auto observación y de ver cómo estamos y muchas veces no es tan fácil ver si estamos tristes o contentos o estamos contentos porque estamos tapando la tristeza esto no es tan fácil entonces boom como nuevamente tener tiempo para esa lentitud porque si no lo tenemos la vida como bien sabemos tendrá tiempo para demostrarnos que no haber tenido tiempo no era una buena idea si además de esto tenemos tiempo y lugar y amigos o un entorno seguro donde expresarnos desde donde realmente estamos con la emoción que toca en el momento boom fantástico pero nuevamente claro cómo vamos a tener esa ocasión cómo vamos a tener estos amigos este entorno si previamente nosotros no hemos dedicado tiempo a esta gente y muchas veces diremos no como yo estoy en el crecimiento personal y esto ya como en otra como que me aburre hablar con los amigos de siempre ya pero con los amigos de siempre que igual no te interesa mucho hablar de fútbol o de lo que sea al final te terminan contando que su papá su mamá se encuentra al mal o lo que sea y desde ahí hay un entorno donde te puedes comunicar desde una escucha empática una escucha activa y esto es lo más interesante de todo poder tener estos entornos podernos auto observar podernos dar desde ahí estar en el servicio porque al final la escucha empática a la escucha activa ver al otro desde donde está es estar en la vida desde el servicio y poco más interesante tenemos que hacer eso porque desde ahí podremos ser cada vez más amorosos y más amables con nosotros mismos y con el otro bueno espero que esta pequeña reflexión te sea de utilidad buenos días